Hoy se cumplen 200 años del Día de la Minería en homenaje a la Primera Ley de Fomento Minero, sancionada un 7 de mayo de 1813 por la Asamblea General Constituyente. En Jujuy, la producción minera es la más importante del país, siendo los principales minerales que se extraen y procesan el hierro y la plata, además del zinc, cobre y oro. Entre los metales también se obtienen sales minerales como boratos, piedras de construcción como calizas, mármoles y azufre. La mayoría de los establecimientos que se ocupan de la extracción y procesamiento se encuentran en localidades de La Puna y Quebrada. No obstante, hacia el otro lado y en una geografía completamente distinta se encuentran las torres petrolíferas de Caimancito. En ese marco, decimos que se trata de una riqueza que se descubrió en el año 1969 y del yacimiento surge uno de los mejores petróleos crudos que se transporta hacia la destilaría de Campo Durán en la provincia de Salta. Por último, recordamos que la actividad minera se compone de cinco etapas. La investigación de base, que efectúa el relevamiento geológico minero. La prospección, que determina la ubicación de los yacimientos en condiciones de ser explotados. La tercera es la exploración, que está destinada a evaluar la cantidad de mineral existente y cuánto cuesta ponerlo en condiciones de comercializar. El cuarto lugar es para el desarrollo del yacimiento, que lo prepara para su explosión y determina las obras de infraestructura. La última etapa del proceso es la explotación. En este día, recordamos a Jujuy como capital nacional de la minería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!